¿Quieres saber todo sobre los stats? Pues estás en el lugar correcto, porque hoy te traigo quizás la guía más importante del juego avanzado en Linators Essence. Y sí, sé que te prometí la guía de los dice, pero es imposible explicarte qué es un dice si aún no tienes claro qué son los stats. Después de ver esta guía, seguro me lo vas a agradecer, ya que vas a estar un paso más cerca a ser un pro. Porque aquí te voy a hablar de stats, combat stats, qué stats subirte dependiendo de tu clase, todo. Así que quédate para que no te pierdas nada. ¿Cómo está esa panda de noobs? Yo soy GBR y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cansado de no saber qué hacer con los stats? Yo también que estoy cansado de que me lo preguntes en todos los videos. Aun siendo un manco, ¿cierto? Tranquilo, que llegue yo para ayudarte. ¿Qué son los stats? Antes que nada tenemos que dejar claro qué son los stats. Que básicamente son las estadísticas que posee tu personaje dentro de Linage 2 Essence. Estos los puedes ver en la interfaz de Charakter pulsando la tecla T o buscando su ícono dentro del menú. Tipos de stats. Aquí podremos ver que los stats se dividen en cuatro partes. Stats, stats básicos, combat stats y attribute stats. Basic stats. Los stats básicos son el CP, que son los combat points o puntos de combates, que funciona como una segunda barra de HP, pero que solamente te defiende contra el PvP, contra otros jugadores. HP, health points. Representan la cantidad de daño que tu personaje puede recibir antes de morir. Es como una barra de vida que se va reduciendo a medida que recibes ataques, tanto PvP como PvE. Cuando tu HP llega a cero, tu personaje morirá. MP, mana points. Es la energía que tu personaje utiliza para lanzar hechizos o habilidades especiales. Al igual que el HP, el MP se agota al usar habilidades y se regeneran con el tiempo o con potes de mana. SP, skill points. Son los puntos que obtienes al derrotar monstruos. Cada habilidad requiere una cierta cantidad de SP para ser aprendida o mejorada. EXP o experience point o EXP. Son los puntos de experiencia que ganas al derrotar monstruos, completar misiones o realizar otras actividades en el juego. Al acumular suficiente EXP, subirás de nivel y obtendrás mejoras en tus atributos y habilidades. Wave o peso. Representa el peso total de todos los ítems que llevas equipados. O en tu inventario. Cada objeto tiene un peso específico y tu personaje tiene un límite de peso que no puedes superar. Si sobrecargas tu inventario, tu velocidad de movimiento y otras estadísticas se verán afectadas. Combat stats. Por otro lado tenemos los combat stats, donde tenemos el P-Attack o el Power Attack que afecta el poder de tus ataques físicos, la P-Defend o Power Defend que afecta la defensa contra ataques físicos, el P-Accuracy o Power Accuracy que afecta la precisión de los ataques físicos, el P-Evasion que afecta la probabilidad de evadir un ataque físico, el P-Critical o Critical Rate que afecta la probabilidad de hacer un ataque físico crítico, el Attack Speed o Attack Speed que afecta la velocidad de los ataques físicos y habilidades físicas, la Speed que afecta la velocidad de movimiento, el M-Attack o Magic Attack que afecta el poder de tus ataques mágicos, la M-Defend o Magic Defend que afecta la defensa contra ataques mágicos, el M-Accuracy o Magic Accuracy que afecta la precisión de las habilidades mágicas, el M-Evasion o la Magic Evasion que afecta la probabilidad de evadir una habilidad mágica, el M-Critical o el Magic Critical Rate que afecta la probabilidad de hacer un crítico con habilidades mágicas, y el Casting Speed que afecta la velocidad de los ataques mágicos. Aquí quiero dejar varias cosas claras, lo primero es que aprendamos a diferenciar los stats de clase física y caster, y creo que está bastante fácil ya que al lado izquierdo tenemos los de físico y al lado derecho lo de los caster, aunque esto no es del todo correcto ya que la PDF, MDF y Speed son stats que todas las clases necesitan. Y dentro de los físicos tenemos 3 stats que solo sirven para ataques básicos, o sea que son inútiles en la crónica, que son el P-Accuracy, el P-Bashon y el P-Critical. No recomiendo que intenten subir estas estadísticas para nada. Combat Stat Info. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque en Lineage 2 Essence al pulsar el botón Details vamos a poder ver al detalle todos los stats y sus efectos. Y aquí tendrás todos, absolutamente todos los stats que puedes aumentar en el juego y con su descripción, porque si ponemos el puntero del mouse o hacemos un mouseover sobre el stat, nos dará una descripción del mismo. Y también puedes ver que muchos de los valores te los mostrará, tanto en porcentajes como en flat. Cuando digo flat es cuando es un número cerrado. Te pongo este ejemplo, P-Attack en porcentaje es un 69.70%, pero P-Attack en flat son 6,344. Ese es el daño real que has aumentado. Y aquí solamente falta que seas curioso y que te pongas a leer y comprender todos los datos que te brinda el juego para que así dejes de ser un manco. Si me lo preguntas, dale especial atención al apartado de Attack, Defense, Critical Rate, Damage, Skill Cooldown y Anomalies. Son los más importantes para el P-B-B. Stats. Hablemos de los stats, ya que muchos aquí se vuelven un lío y en realidad es más fácil de lo que parece. STR o Strange que influye directamente el Power Attack. DEX o Dexterity que influye en el Attack Speed, el P-Acuracy, la P-Evasion y el P-Critical. CON o Constitution que influye en tu HP y CP máximo, tasa de recuperación de HP y CP, límite de peso, capacidad de aliento que es para aguantar la respiración cuando estamos nadando bajo del agua y tasa de defensa del escudo. INT o Intelligence que influye directamente el Magic Attack. WID que influye en la velocidad de casteo de habilidades en la Magic Precision, Magic Evasion, Magic Critical y la Resistencia Mágica. Y MEN o Mental que influye el Magic Defend, el MP máximo, la tasa de recuperación de MP y la tasa de interrupción de lanzamiento para que no te interrumpan las habilidades al castearlas. Origen de los stats. Empecemos hablando de las 4 formas que existen de conseguirlos. Número 1. Estadísticas básicas. Cada personaje de Lineage 2 Essence tiene un conjunto de características y stats básicos que dependen directamente de la raza y la clase del personaje. Número 2. Estadísticas adicionales. A partir del level 60 en adelante podremos conseguir aumentar nuestras estadísticas básicas a partir de equipo, skill o dice o patterns. Y no se preocupen que la guía de DAI está en el horno. Número 3. Punto de estadísticas. A partir del level 76, cada vez que subamos de nivel se nos dará un punto de stats que podremos agregar en la estadística básica que queramos. Número 4. Elixir. Este es un ítem que nos sumará un punto de estadística. Se puede usar a partir del nivel 76 y tiene un máximo de usos por cada level. Aquí te dejo la tabla, pero te lo resumo. De 76 a 85 vamos a tener un máximo de 5 y cada vez que subamos de nivel se nos van a ir abriendo más slots. Por ejemplo, el 86 se abre en 2, al 87 2 más, al 88 2 más y así. Hasta que lleguemos a los 25 puntos de stat máximo que podemos sumar a cada clase. Llegando al level 95, claro. Para conseguir el elixir puede ser de muchas formas y dependerá del server. Ya sea por drops, eventos, cajas, de estas de gacha, etc. Pero por lo general será a partir del craft en la special craft. A partir de los elixir power que se consiguen igual dependiendo del server a través de drop, eventos, cajas, gacha, que se yo. Bonus stats. Sabiendo todo esto, vamos a ver lo que realmente importa. Aquí es cuando podemos ver cuánto tenemos de cada stat y podremos ir sumando puntos al stat que necesitemos para alcanzar su bonus. Si pones el mouse sobre el stat te dará esta información. Stat, que son los puntos de stat base que tiene tu clase. Additional feature, que son los stat que consigues por equipo, scrolls, etc. Stat points, que son los puntos de stat que sumas tú manualmente. Los que consigues por level y elixir. Toda esta información es importante que la manejes para que puedas hacer tus cálculos. Y recuerda que siempre podrás resetear tus stats con el botón de reset. Pero te pedirá Lcoin y Adena, así que no te vuelvas loco. Si le das clic al botón stat bonus, se despliega a lo que más foco debemos ponerle. Porque aquí es donde veremos los bonus de cada stats y qué necesitas para alcanzarlos. Pero ojo, que no todos los bonus son alcanzables. Así que deberemos dar prioridad a los más importantes para cada clase. Por eso te los voy a explicar uno por uno. Bonus de CTR. Si eres una clase DD de daño físico, esta será el stat al que debes darle prioridad. Ya que este será el bonus que más te bustee como DD. Por lo general, iremos a full CTR y el objetivo será alcanzar los 60 de CTR para alcanzar los 200 puntos de P-Attack. Los 70 de CTR para el P-Skill Critical Damage más 200. Y el más importante y donde todo cambia. El 90 de CTR y su P-Skill Power más 10%. Esto es obligatorio de alcanzar en toda clase DD de daño físico. Ya sean titanes, tyran, archer, dagger, assassin, sword singer, blade dancer, warlords, enanos, sylph, dwellies e incluso tanques y templars. Bonus de IN. Si eres una clase DD de daño mágico, este será el stat al que debes darle prioridad. Y el objetivo será alcanzar los 60 de IN para el M-Attack más 200, 70 de IN para el M-Skill Critical Damage más 200. Y el más importante de todos y donde todo cambia, el 90 de IN y su M-Skill Power más 10%. Esto es obligatorio de alcanzar en toda clase DD de daño mágico. Como lo son todos los magos elementales, el necro, los summoners, los spirits, los overlord, warcrier y los shillen elders de combate. Bonus de DEX. Esta es la segunda prioridad si eres un DD de daño físico. Pero en casi ningún caso se recomienda subir hasta que no tengas los 90 de CTR. Primero consigues los 90 de CTR y con el sobrante vas jugando hasta que consigas los otros bonus. Que por lo general vamos a buscar los 50 de DEX para el P-Critical Rate, los 60 de DEX para el P-Skill Cooldown menos 10%, que realmente está muy roto, y el 80 de DEX que es para la P-Skill Evasion más 20%, que realmente es situacional y casi nunca lo buscamos, salvo que te sobren los puntos y seas un Sword Singer, un Blade Dancer, un Sylph, un Dagger, un Assassin, un Archer. Estas clases que juegan mucho con elevación. Pero te lo remarco. Conseguimos primero los 90 de CTR y no nos vamos a quitar CTR hasta que lleguemos a los 60 de DEX, porque no nos interesa mucho los más 50, ¿ok? Y apenas podamos hacerlo es que lo vamos a cambiar. Pero nada de que 90 de CTR y 41 de DEX, no. Usted se sigue subiendo la CTR hasta que te den exacto los puntos para llegar a los 60 de P-Skill Cooldown. Espero que esto haya quedado claro, y si no, lo vuelves a escuchar. Bonus de WID. Esta es la segunda prioridad si eres un DD de daño mágico, pero en ningún caso te recomiendo subir hasta que no tengas los 90 de IN. Y por lo general solo vamos a buscar los 40 de WID para el Magic Critical Rate más 50, los 50 de WID para el M-Skill Cooldown menos 10%, que sí que está muy roto, y el 70 de WID para ese M-Skill Evasion más 20% es situacional y de verdad casi nunca lo buscamos. Bonus de CON. Si eres un tanque, templar o un main healer, puede que este sea tu segundo stat a priorizar, y tendrás que intentar conseguir los 3 bonus para que realmente sea rentable. Con 50 de CON consigues PDF en más 200, con 65 de CON aumentas tu máximo HP en 1000, y el más importante, el 90 de CON para aumentarte 10% de PDF y de HP máxima. Pero te voy diciendo de una que realmente la PDF cuando llegas a late game no vale para nada, porque lo que importa es la reducción de críticos y de daño. Bonus de MEN. Este es el bonus que nadie busca, porque no es rentable para ninguna clase al 100%. Aún así, hay algunas que lo logran por su bonus de clase e ítems, y sí que le pueden sacar beneficio. Este bonus te da al 45 de MEN MDF en más 200, al 60 de MEN Máximo MP más 1000, y al 85 de MEN MDF en 10% y Máximo MP más 10%. Atributes Stats. En Lineage 2 Essence manejamos 4 atributos, Fire, Water, Wind y Air, y podemos aumentar Super Attack, IPDF o Critical Damage y Chance. Si quieres una guía detallada sobre los atributos, escribe Atributos en los comentarios. Si llegamos a 100 comentarios, la vamos a hacer. Bueno, banda, eso es todo por hoy. Al fin arrancamos con las guías de mecánicas avanzadas. La próxima guía será la tan esperada guía de los DICE. Y lo único que espero de ti es que me sigas apoyando como siempre. Incluso les voy a pedir un favor. Necesito seguidores, tanto en TikTok, Trovo, Kik, porque quiero dejar de hacer string en la morada porque estoy cansado de que me baneen, así que vayan a dar follow ahí a ver con cuál plataforma me quedo. Y por supuesto, los strings en YouTube van a estar siempre. Y ya sabes que si te quedaron dudas, los comentarios los respondo todos. También está el Discord de la banda de Nips, o en los directos que hago diario, como ya te dije, en YouTube, en Trovo, en Kik, donde se me ocurra. Si te gustó este video, asegúrate de darle un poderoso like, compártelo con tus amigos los mancos para que dejen de estar dando pena. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Y hablando de videos, aquí te dejo con dos que seguramente te interesan. ¡Chao! ¡Gracias!